Esto que me ocurre, es que... Vete con todo ¡Eh! ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el moletero? ¡Sí! ¡Eh! ¿Ozu? ¡Ah! 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 Te acabo de dar cuenta de que como no querían pagar... Eh... Los... Estos de Harley... Se llama... Hardy Daytona Ya... Pero... Pero no me había dado cuenta del nombre que la habían puesto a ellos Sabes... ¿Tienes bien, Cloudy? ¡Suscríbete! ¡Elo de nuevo! Supongo que le damos a ti otro. ¡Dios! ¡Tenemos dinero! ¡Elo de nuevo! Me da miedo en la nariz. ¡Targetando vehículos de fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Es que yo tengo una de las mayores empresas de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Tengo que hacer yo el trabajo, si es lo que pasa. Venga. ¿Ves? Así de fácil era. Solamente había que arrancarle el trotador de cola. ¿Ves? Solamente había que arrancarle el trotador de ahí. Bueno, ni siquiera el trotador de cola. El trotador de ahí. Principal es lo único que teníamos que hacer. ¿Estás bien? Así que ahora, están en el lado de nuestro lado. Los trotadores intervenen, no para defendernos. Pero para preservar el flujo de destino. No, no. Si. No, no. Contra lo que nos hemos enfrentado, que hemos tardado media hora. ¡Hey! ¡Focus! ¡Focus! Sí. ¡Focus! ¡Focus! ¡Eso es la fuerza! ¡Venga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estamos en un momento de correr! ¡Eso puede ser! ¡Eso es la hora! ¡Eso es la hora! ¡No! 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 Dejémoslo que... te explico Como tal, al principio no es a Cloud sino al grupo de amistades que le salió porque son terroristas Así que por lo que sea no cae en gracia eso que... O sea, la cosa está... El mundo de Nintendo Fantasy VII ¿Vale? La energía y... es grande de todo por lo que... tiene... electricidad ¿Vale? Es el Mario que es una energía que supuestamente... ilimitada ¿Vale? que tiene el planeta Tierra ¿Vale? Una vez... y... y... luego está... el grupo de terroristas Avalancha que dice... no es infinito no es infinito y nos estamos cargando el planeta o... a lo mejor va siendo hora de parar Entonces es una lucha entre Shinra que es la... la... la empresa que hace todo esto y... avalancha que es el grupo que le he encontrado ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No se interesa! ... ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¿Qué es eso? Creo que no me queda otra alternativa, de hecho. Claro, dentro de lo malo. Si te están pasando una furgoneta, pues... es una furgoneta. Si no, sin que es cierto que ahí ya no hay. ¡Déjame lo que puedes hacer! ¡Déjame lo que pasa! ¡Veníte! No tengo ningún problema. ¡Shake it off, ¿ok? No tengo ningún problema. ¡Hey, la guerra no está terminada! No hay necesidad de ir. Man, me odio cuando eso sucedió. No tengo más duda. No tengo más duda. Pero yo no tengo nada necesidad de ir. No tengo nada necesidad de ir. Tengo una, pero en el momento en el momento, me he quedado. He quedado en el momento. He quedado bastante en el momento. Con el puto juego de mierda Que rabia me da No me gustan nada los juegos Que te obligan a jugar No me gustan nada los juegos Que te obligan a jugar Te lo juro Porque vamos Una puta hora Vamos Una puta hora Que no ha habido un puto checkpoint Ni uno En fin Tani Has llegado justo cuando nos vamos Literalmente Hace 41 minutos Que me quería ir Pero el juego no me dejaba irme Pues nada Lo de siempre Vuelvo a las 9 Así que sean felices Coman perdices Y No sean como Final Fantasy Y dejar Dejarle libre a la gente Cuando la gente Quiera ser libre Por favor Muchas gracias Dicho esto Chao ¿Te accederá? Tomas